Una obra privada depende de la habilitación desde que se inicia hasta que la obra se termina de la municipalidad. Pero más allá de esto, cuando ocurre un caso fatal, más allá de si estuvo registrado o no estuvo, si es paraguayo o argentino tenía o no tenía casco, es algo, un hecho triste, lamentable, que en estos tiempos tengamos que seguir. Seguramente hubo impericia, seguramente hubo una diligencia, obviamente que hay responsabilidades. Hay un protocolo de higiene y seguridad y medio ambiente que desde que se pone el primer ladrillo hasta la instalación del último aire acondicionado tiene que contemplar todo lo que es higiene y seguridad en cuanto al trabajador y no solo al trabajador, sino a cualquier persona que pueda, como digamos que normalmente estos edificios se construyen en lugares donde la gente transita y tiene que estar en las condiciones para que no corra riesgo ninguna persona que circunstancialmente pueda transitar por el lugar. Así que en estos casos hay responsabilidades, obviamente. ¿En el caso de él era independiente o ahí era el fideicomiso que tenía que...? Estaba construyendo un fideicomiso, era un subcontratista de un fideicomiso en el cual la había contratado. Así que no había una relación en directa. Pero por eso te vuelvo a reiterar, más allá de su situación contra el cual hay responsabilidades. Nosotros hicimos una presentación en el Ministerio de Trabajo, pero más allá de eso, la ley es clarito en ese aspecto en donde las responsabilidades son compartidas y solidariamente desde el constructor y obviamente también el propietario. Ahí debe oficiar de Contralor, Ministerio de Trabajo, Municipalidad, ¿cómo es todo el sistema? La habilitación en la Municipalidad, el Poder Policía lo tiene el Ministerio de Trabajo. Tiene un área no solo de inspección, sino también de higiene y seguridad que permanentemente, para nosotros es más que importante, porque el Poder de Policía no tiene la organización sindical. Nosotros podemos hacer la denuncia, pero no ir a inspeccionar y mucho menos a tomar alguna medida, ya sea contra el propietario o contra el empresario. ¿Y en la provincia cómo estamos en esto, digamos, de cumplir con todas estas normas que usted enumera? Mira, esto es una cuestión permanente. Esto es una cuestión, yo te puedo decir, una obra tiene vida. Podemos estar en este momento, está todo bien, a la media hora puede ocurrir algo. Y es una cuestión permanente, no solo toma de conciencia de responsabilidad desde el empleador, el propietario, el contratista y obviamente del trabajador. Y no solo alcanza con que el trabajador tenga los elementos de seguridad, o en este caso los elementos en el cual tenía que realizar su tarea en condiciones, sino que es una cuestión permanente de control, de concientización. Nosotros la semana próxima vamos a estar haciendo capacitación, higiene y seguridad, medio ambiente, problemas de adicciones que también ocurren, violencia de género, en distintos lugares para distintos sectores de la sociedad, por decirte, obviamente con los trabajadores, estudiantes, cooperativas, funcionarios, autoridades. Estuvimos haciendo justamente en Puerto Iguazú y en El Dorado esta charla, taller de información y capacitación, no solo con entrega de material, sino también para concientizar tanto al trabajador, al empresario, a la sociedad en su conjunto, por distintos temas que nos afectan a todos, directo e indirectamente, y que nos preocupan. Claro. Que tiene que ver con el ámbito laboral, perdón, y el ámbito familiar. ¿Se avanzó en esto? Porque bueno, hablábamos también hoy de la precarización laboral justamente, y con todo este contexto, en el tiempo, ¿se logró avanzar o se pronunció más? Yo creo que, vuelvo a reiterarte, todo tiene que ver con todo, o sea, hoy estamos transitando un momento bastante complejo en el cual a veces es tan grave la desocupación como la precarización laboral, porque a veces el trabajador acepta trabajar en condiciones inadecuadas, y también existe por ahí el empresario o el contratista, digamos, inescrupuloso que contrata por la misma necesidad y no le da la seguridad indispensable, obviamente ni hablar de la cuestión salarial por ahí, y no respeta las leyes laborales. ¿Y el trabajador acepta también por necesidad? Estamos a través de un momento bastante complejo. Y si, hoy me hiciste una pregunta, ¿qué pensaba sobre el tema de la eliminación del Ministerio de Trabajo o bajarlo de rango? Y bueno, esto es una manera también de ver qué importancia tiene la cuestión laboral que nos afecta a todos, en todos los rubros. Yo creo que el organismo en el cual el trabajador se siente amparado y protegido por las leyes laborales vigentes en el ámbito del Ministerio de Trabajo, ahora si lo bajamos de rango, bueno, es un poco medir la importancia que le da algún sector a una cuestión tan importante que es el trabajo. Es el trabajador el que genera los aportes para que el Estado lo administre, porque el Estado no lo produce. Pero bueno, son miradas en el cual seguramente estamos hablando otra vez de la reforma laboral, en el cual no solo la reducción de muchos derechos y conquistas, sino que se ponen otra vez en tela de juicio algunas cosas que afecten al trabajador en su conjunto. Más allá de todo esto que usted decía, que planteaban la posibilidad de propuestas para contener al sector y demás, preguntarle por último, ¿cuál es su opinión y su visión? ¿Qué panorama nos espera? Mirá, nosotros seguimos apostando y pensando que en ningún modelo unicobina pueda prescindir de una industria tan importante como la industria de la construcción. Que lo que dije hoy, genera los recursos para que el Estado lo administre, el efecto multiplicador, madre industria. Nosotros en otros momentos habíamos planteado, creemos que el mejor plan social es el trabajo, pero la mejor manera para conseguir el trabajo, la mejor herramienta es la formación y la capacitación. Con una planificación estratégica con salida laboral. Por eso nosotros planteamos formación y capacitación para la calificación de la mano de obra local calificada. En su momento, cuando nuestra industria en la provincia creció, se desarrolló y generó lo que vemos a nuestro alrededor, nos sentimos la necesidad, la obligación de crear un centro de formación profesional, una escuela-taller y también a través de nuestra fundación, capacitación, un programa de calificación que se puede hacer en cualquier lugar, obviamente libre y gratuito para todos los sectores de la sociedad, tanto varón como mujer. Y hoy estamos trabajando a full. A eso lo hemos incorporado, nueva oferta formativa, todo lo que nos podemos imaginar dentro de la construcción, se puede capacitar y lo hemos incorporado a la parte educativa. Ya estamos planificando en una oferta a nivel tecnicatura para capacitar, por ejemplo, el capataz, aquella persona que tenga responsabilidad de manejo de personal y demás. Convenios con varios sectores de la sociedad, la comunidad, municipio, por decirte, bueno, hemos capacitado a los hermanos aborígenes en algunos programas que hicimos en algunas aldeas, en la zona de Cuñapirú, a los internos de los servicios penitenciarios para que el día que recuperen la libertad pueda tener una posibilidad de trabajo, a chicos con capacidades diferentes, que antes nos podíamos imaginar que un chico que tenga capacidades diferentes pueda estar en una obra, obviamente con todo el acompañamiento de profesionales, técnicos y médicos y de los familiares que hoy pueda estar, por ejemplo, en el pañuel de una obra como auxiliar. O sea, nosotros seguimos apostando a eso, seguimos formando, capacitando, porque en otro momento cuando explotó nuestra industria, teníamos compañeros, o sea, teníamos trabajo, pero teníamos compañeros que no podían acceder al trabajo porque no tenía la mano de obra capacitada. Y nosotros queremos que en nuestra provincia el trabajador constructor sea calificado. Cuando venga una obra, que esperemos que esta instancia se pueda superar, que sea contratado el trabajador del lugar. Así que seguimos apostando a esto, esperemos que a corto o mediano plazo, con mucha fe y esperanza. Yo creo que todo se construye. La palabra, siempre digo que la palabra construir está incorporada a nuestra vida. El trabajador constructor sabe de que eso es lo que le sostiene. Se construye una sociedad, se construye una familia, se construyen también políticas públicas que sirvan para mejorar la calidad de vida de la gente. Pero hay un elemento fundamental, hay que construir con la verdad. O sea, no podemos ni con la manipulación, ni con la especulación, ni discutir datos estadísticos. Cuando hablamos de desempleo, para algunos es un dato estadístico. Para nosotros, un trabajador que perdió el trabajo, únicamente la persona que está en esa situación sabe lo que es estar desocupado. Esto no es un cuento, es parte de una realidad. Decimos siempre que el fantasma de la desocupación está permanentemente sobre la cabeza del trabajador constructor. Una obra se termina, si no empieza otra, y eso a veces es decisiones políticas, ese compañero nuevamente queda sin trabajo. Así que esto es un poco responsabilidad de todos. Pero, como dije hoy, esperemos que esta coyuntura, esta instancia, pueda ser superada rápidamente. ¿Quién necesita un trabajador? Necesita trabajar. Mantener su familia y poder llegar a su casa y compartir el pan con su familia. No mandar al hijo al comedor, no depender de un plan social. No hay mejor plan social que el trabajo. Y, como dije, también la mejor herramienta para sostener el trabajo, la formación, la capacitación, con salida laboral, obviamente con una planificación estratégica. Nosotros formamos y capacitamos en base a la demanda, a lo que nos pide el sector empresario. De nada sirve capacitar si no tenés trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias!